Música Amigos, estoy muy bien acompañada, me encuentro con el alcalde Alejandro Tirado de Acámbaro, Guanajuato. Bienvenido al Foro Alcaldes 2019. Muchas gracias por la invitación. Díganos, alcalde, cuando usted visita foros como este, ¿cuál es el beneficio que trae para su administración? Bueno, sobre todo conocer experiencias de otros alcaldes, vienen de toda la república, conocer, tener esa vinculación con algunos funcionarios federales que también acompañan en estos foros, escuchar las conferencias y conocer programas y todo lo que se lleva a cabo durante el desarrollo de estos foros, pues yo creo que es muy importante porque eso nos da a nosotros experiencias y nos abre otra perspectiva de los alcances que tiene un alcalde para poder gestionar en su municipio. Díganos, alcalde, ¿cómo se gestan las buenas prácticas de gobierno en una administración local? Bueno, pues yo creo que todo empieza desde el equipo de trabajo y pues también la responsabilidad de uno como alcalde, pues para poder tener, pues primero poder programar un gasto que no conlleve el endeudamiento del municipio, que es una situación en la que nosotros hemos insistido mucho, que tenemos que legislar, porque hay municipios que están muy endeudados, porque no hay una legislación que frene a los alcaldes para poder endeudar a las futuras administraciones. Entonces yo creo que una buena administración es aquella que lo lleva con responsabilidad. Excelente. Díganos, ser un alcalde, ya de por sí sabemos que ser un alcalde es una gran responsabilidad y que siempre va a haber retos, siempre va a haber metas que cumplir. ¿Cuáles son los retos que ustedes tienen que asumir, por ejemplo, en su municipio, para que pudieran garantizar el bienestar y la calidad de vida de sus ciudadanos? Bueno, yo creo que retos tenemos muchísimos hoy en día los alcaldes y bueno, esta parte del Bajío, el estado de Guanajuato y sobre todo mi municipio en el sureste del estado de Guanajuato, pues es una zona que colinda con Michoacán y una zona que ha sido muy aislada por gobiernos anteriores. Entonces yo creo que ahí tenemos muchos retos. Está el reto de la seguridad pública, que es un reto que se ha expandido por toda la República Mexicana, pero también tenemos el reto del desarrollo económico, de la educación, tenemos muchos retos en materia ecológica, que también yo creo que es un tema muy importante y que tenemos que tomarlo en serio, porque lo que hagamos ahorita va a repercutir en las futuras generaciones. Entonces yo creo que todos estos retos van directo a beneficiar a nuestros gobernados. Entonces yo creo que ahí es donde tenemos los verdaderos compromisos y los retos para cada uno de los municipios. Y en cuanto a servicios públicos para la ciudadanía, ¿de qué manera están haciendo que estos mejoren? Bueno, ahorita en mi municipio con administraciones anteriores se concesionaron el servicio de alumbrado público y el servicio de recolección y tratamiento de residuos. Entonces ahorita lo que estamos nosotros es vigilando de que estos servicios, pues que los concesionarios cumplan con lo que está pactado con el municipio. En algunos casos tenemos ya concesiones hasta 2022, en otros casos hasta 2027. Entonces vamos a estar vigilando que se cumpla con lo que está establecido en los contratos de concesión. Y de lo demás, lo que le corresponde al municipio, pues estamos buscando la participación y la colaboración de la ciudadanía en el entendido de que, por ejemplo, en el caso de servicio de limpieza, pues el pueblo más limpio no es el que más recoge la basura, sino el que menos tira. Entonces en ese entendido, pues concientizando a la ciudadanía, buscando mucho la participación ciudadana para que conjuntamente con ellos, pues logremos servicios municipales más eficientes. Díganos, alcalde, en cuanto al desarrollo económico, ¿qué acciones están implementando en su administración? Bueno, nuestra administración ahorita, estamos nosotros solicitando la creación de un tecnológico superior para nuestro municipio, no lo tenemos, lo estamos solicitando, pero estamos solicitando que sean carreras acordes al desarrollo regional de nuestro municipio. Nuestro municipio es un municipio que vive de la agricultura, vive últimamente, se han instalado algunas industrias, pero principalmente vive de la agricultura, entonces vamos buscando ingenierías que vayan, por ejemplo, al ramo automotriz, que son las que se han estado instalando ahí, para poder generar profesionistas con posibilidades de empleo, porque tenemos algunas universidades de carácter privadas, pero ya estamos muy saturados de algunas carreras, entonces buscamos, para poder tener más posibilidades de que los jóvenes no terminen la carrera y no tengan empleo, pues estamos buscando que sean acorde al desarrollo regional de nuestro municipio. Ampliar la oferta educativa para los jóvenes y entonces poder crear nuevos empleos. Sí, yo creo que la importancia de esto es que los jóvenes que terminan su educación superior, pues tengan posibilidades de empleo, por eso necesitamos llevar alineados las carreras y las ofertas educativas que vamos a prestar en el municipio, con el desarrollo económico que llevamos también a cabo en toda la región sureste del estado de Guanajuato. Y bueno, ¿cómo lograríamos tener una administración que tuviera un sello innovador? ¿Un sello qué, perdón? Innovador. ¿Innovador? Bueno, pues yo creo que eso es parte de lo que aprendemos en estos foros, ¿no? Por eso yo he estado yendo a todos los foros que me invitan, he estado participando en ellos, porque nos abre otra perspectiva, yo lo decía en un principio, nos abre otras formas de gobernar, otras experiencias de municipios mucho más avanzados que nosotros en materia tecnológica, en materia educativa, en todos los ámbitos. Tenemos esa oportunidad de vivir esa experiencia y de conocer qué está pasando en nuestros municipios y cómo están solucionando cada uno de sus problemas y eso lo podemos replicar y adaptar a nuestro municipio y nos da la oportunidad de tener un mejor desempeño como funcionarios públicos. Excelente, pues muchísimas gracias alcalde por su tiempo, por su disposición de platicar para las cámaras de alcaldes de México y esperamos que nos podamos ver el próximo año. Pues muchas gracias a ustedes, que tengan bonito día. Gracias, igualmente.